Me reconoce pero tú no me conoces mucho menos con la voz que bueno soy de Panamá Mi vida es mi estilo de los tipos de vinilo sigo aquí botón mi filo Yo soy contaminada cuando quiera, como quiera, donde quiera, se enojado Y mi vida suicida por la misma, tiro jab, sea reggaeton o rap Sea triste lo trapo, si no me conocía le presento a su papá Mi letra en mi templo, su cara la contemplo, si tiro doble tempo Se siente calentón, tengo rimas, esos son, el picante y el son Este es puro pa' ser tiempo para el rey del pregón Quise quiere que yo cante sobre carros y mansión O de palos y regalos que no bajan de un millón Mi vida no es así, no hay diamante ni rubí Cuando tiro no me inspiro en un mundo de ficción